Guillón, Guillón, perdón, nuestro ponente magistral. Bienvenido, Guillón. Bueno, para empezar yo quería nada más, este es una, no es una chica, perdón, mi idioma principal es francés, por supuesto, y es la primera vez que hago algo en español, así que si no me entienden, qué lastima, porque no iba a ser en inglés, pero pensé que era mejor intentarlo en español, así que es como un challenge, y bueno, a ver cómo sucedió. Ok, si no funciona yo, ¿te ayudo? Sí. Si me dices, por favor. Bueno. Sí. ¿Me voy por allá? Ayudo, yo te ayudo a cambiarlo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Levanto el dedo? Bueno, para empezar, yo estoy aquí solo, pero toda la historia que les voy a contar es una historia de humanos. Y hay un montón de gente que trabajó detrás de Aquaponía Ecología, que son de las dos cosas que les voy a presentar, y el desarrollo de la Aquaponía en Francia. Estoy aquí con Jean Batiste, que está aquí con él. Así que si quieren hablar con él en español, para que practiquen un poco en el estudio español. Y bueno, la primera cosa es que toda la historia es una historia de dos amigos, Vincent y yo, que desde que nacimos, porque yo tengo cuatro días de más que él, fuimos siempre juntos como hermanos. Entonces, y en la escuela, cuando teníamos como 18 años, hablábamos ya de hacer algo con la naturaleza, con el agua, con los peces, y el desarrollo de algo con la gente, porque siempre está en la mitad de todo lo que hacemos. Así que Vincent, si puedo decir una cosa de él, es que es genial para manejar a la gente, cuando encuentra a la gente, cuando encuentra a una persona, ya ve el potencial que tiene ella, y es capaz de hacer que ese potencial se realice. Es increíble. Y por eso, toda la historia, sin él, no podría ser. ¿Nunca podría haber sido posible? Sí. Y bueno, yo entonces, con los peces, ya, empecé en la escuela, siempre fue con los peces. Entonces, yo fui a la escuela que se llama Instituto de Agronomía Nacional de París. Y bueno, es una foto aquí, de 99, bueno, fue cuando aprendí el español. Aprendí el español durante seis meses nada más, y hace 23 años. Por eso, lo siento si no es perfecto. Pero aquí estábamos trabajando en el Maglar, con la Universidad de Veracruz, en La Mancha, se llama. Y trabajé también en el desierto de Makimi un poco. A ver. Aquí yo trabajaba en Australia, con abarones, abarones, ¿cómo se llama? Son orejas del mar. Es un músculo. A ver. Y más bien trabajé en Islandia durante, como, casi cuatro años, desarrollando lagos y ríos, con, bueno, había tres variedades, especies de peces, salmones agnósticos, trucha de río, y, ¿cómo se llama? Arctic Char, Arctic Char, Arctic Char, no sé cómo se dice en español, bueno. ¿Cómo? Arctic Char. ¿Tibulón? ¿Tibulón no? No, Char, no, Shark. Entonces, son todos sanguíneces. Bueno, lo buscaremos después. Así que. Y después, en 2005, dejé el trabajo con peces y me fue a manejar un hotel en Suiza. Así que fue un cambio bastante importante, porque teníamos ese proyecto que se llama Ecologia. Ecologia, y no sabíamos nada de turismo, entonces fue ahí para aprender lo que era el turismo y cómo manejar a la gente. Entonces, el proyecto Ecologia, ¿qué es? Es en Francia, ¿sí? Entonces, y seguramente si ya fueron en París, y de París fueron a, no sé, Mont-Saint-Michel, por ejemplo, o en Bretaña, pasaron a 400 metros de Ecologia. Esto está justo en la carretera de ahí. Estamos entonces en el norte oeste de Francia. Y el lugar, que es bastante grande, son 90 hectáreas, hay tres cosas que había allá, antes que llegamos. Es de historia, porque aquí se hacía, bueno, no me busquen el interno, ¿cómo se llama esto? La cal, el cal, ¿sí? Se hacía cal. Y eso es el lugar más importante de Francia durante el siglo XIX. Así que, eso son 200 años de historia que están aquí. Después tenemos un montón de agua. Son más de 2.500 metros cúbicos de agua que casi se puede tomar. Así que es muy clara. Y tenemos una biodiversidad que está muy, muy importante. Así que desarrollamos el proyecto Ecologia sobre cuatro pilares. Bueno, entonces, primero, Agroxismo. El segundo, que es la Ecologia Biodiversidad. El tercero, que es todo el patrimonio. Y el cuarto, humano. Porque siempre la gente está adentro del proyecto, siempre. Así que hicimos un poco de trabajo. Y ahorita, hoy podemos, ¿cómo se llama? Welcome a la gente. Bienvenido. En un lugar que ahora está totalmente reconstruido. Yo puse un montón de fotos. Así que si no me entienden, pueden entender la foto. Bueno, entonces, el trabajo gigante durante tres años, porque no podíamos hacer que la gente venía, porque era muy peligroso el lugar. Así que durante tres años, fuimos como más de mil personas, amigos, que vinieron y que hicieron un trabajo gigante para que podíamos abrir en 2012. Hoy, en 2022, sí. Sí, a ver. Así que pueden caminar en la naturaleza. Ya ven el agua, que les dije. Bueno, hacemos un montón de cosas como eventos en el lugar también. Tenemos, no sé cómo se llama eso, como cabanas. Fuimos los primeros a tener cabanas que flotan en Francia. Tenemos un hotel también. Una piscina natural. Así que esto es como acuaponia. Porque normalmente no tienen que poner pez. Somos los humanos, que son los peces. Pero el tercer día que después que abrimos, pusimos peces ahí. Así que es realmente una acuaponia, que no es muy valenciada, pero es una acuaponia. Bueno, tenemos salas de reuniones como esa. Y hacemos un montón de seminarios, bodas y eventos y actividades para los grupos que vienen. Y tenemos acuaponia. Acuaponia, que, bueno, lo vamos a darle luego, pero llego en 2014 en el lugar, Ecorusia. Pero ya en 2006 lo queríamos poner. Pero la gente, los, ¿cómo se llama? Los políticos, no sé cómo, que ayudan para el desarrollo y todo, no querían peces en el lugar. Al principio. Entonces, el lugar está aquí. Está así. Son como 90 hectáreas y toda la acuaponia está en este lado. Así es, bueno. Bueno, durante la pandemia recibimos un mensaje de TripAdvisor que dice que estábamos adentro de los 10% de empresas turísticas en el mundo. Que había además de funcionar la... Del barrio normal. Que nota. La mejor canota. Sí, ya me entendí. Sí. Bueno. Nuestro ADN siempre fue el desarrollo sostenible. Siempre. Desde el principio. Así que todo lo que hicimos, igual de rehabilitación y todo, siempre fue con ese objetivo. 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 Sí, sí, pasa así. Y bueno, algunos son nacionales y fue increíble ir a París para recibir un premio cuando... Porque es una ciudad típica en Francia donde vivimos. Así que es como un... Bueno. Ya pone el valor enfrente. ¿Cómo fue todo esto por ciber? La gente. Simplemente la gente. Hubo un montón de gente que trabaja con nosotros y que sigue trabajando. Y al final, los valores son siempre las mismas para nosotros. Y si hay una cosa que nos gusta decir es que la gente tiene que tener ganas y... ¿Cómo se llama? Para nosotros estar en Ecorugia, en el lugar de Ecorugia, tener que sentirte en casa. Así que, por ejemplo, los empleados siempre son como en casa. Y para venir a trabajar en Ecorugia... Yo, Pati, no dice otra cosa, por favor. Bien, el trabajo en Ecorugia no es un trabajo, dicen. Es como... No sé. Es como parte de la vida, pero casi familiar. Bueno, la compañía en Ecorugia sigue el desarrollo que durante los 30 años que pasaron empezó, empezó en Estados Unidos, por supuesto, con el término Aquaponics. Y luego, ya Carlos ayer nos contó con la, no sé cómo se dice, UBI, ese modelo, con el doctor Bakoshi. Y, sí, hubo un desarrollo increíble en el mundo, en México, por ejemplo. Y aquí está, de lo que conozco, las dos más grandes, la gran faz de Ecorugia del mundo. Super Refresh, que Carlos nos planteó ayer. Y este proyecto, que no sé si conocen, que está en India, con una, ¿cómo se llama? La Greenhouse, el verdadero, sí, de más de 18 hectáreas. Así que, bueno, lo que me gusta en este proyecto es que van a emplear a más de 80% de mujeres porque el trabajo ahí está muy mal pagado para ellas y es el centro de este proyecto. Entonces, resuelve con los valores que tenemos. Y, entonces, en Europa, teníamos un poco de retraso. Y en 2015, eso es un proyecto, pero no importa, en 2015, hicieron un mapa de lo que había en Europa de Aquaponics. Y esto fue una decisión del Parlamento Europeo, que en Europa era una de las 10 tecnologías que podían cambiar nuestras vidas. Y fue, adentro de las 10, es la única que se trata de hacer algo vivo. Los demás son como los drones, drones y la luz LED, otra cosa que son de IT con luz. Pero ya no había nada de agricultura, pero sí, había Aquaponics. Así que, así. Y, entonces, en Francia, en 2010, en Aquaponics, a ver, pero igual en 2000, en Martínez, Martínez, que es una isla del Caribe, había ya proyectos de Aquaponics, porque ya son muy cerca de Estados Unidos, por supuesto, hacia Antilapia y ahí siguen haciendo. En la isla Réunio, que es otra isla francesa, que está al lado de Madagascar, ya empezaron en 2012, con la compañía Antilapia. Y de aquí, que es una granza de 13 hectáreas, en Tahiti, que es una isla francesa también, en 2015, ya empezaron con proyectos ahí. Pero en Francia, en 2014, empezó ese programa. Es un proyecto que, bueno, que hay mucha gente que trabaja en este proyecto, que se llama Akiva, Aquacurí, Innovación Vegetal y Aquacuture. Y ese programa fue increíble. Aquí puse, bueno, van a tener el PDF al final, así que no me si me importa. Las 15 más, bueno, las 15 diapos que vienen, son todas franceses. Y es nada más para que tienen una, ¿cómo se llama?, una imagen de lo que hicieron. Empezamos para construir tres granjas, para hacer, bueno, ciencia, así que para tener resultados y todo. Hicieron un montón, un montón de experiencias. Hicieron un montón de cosas para sacar modelos, para sacar bilón de más, ¿cómo se llama? Más balance. Más balance. Más balance. Balance de más. Sí. Análisis de ciclo de 10, como, bueno, muy sencillo, muy sencillo, creo. Y todo esto, es todo público, así que no puedes mirar en internet, porque hicieron todo esto para desarrollar la compañía. Así que, saco un libro, un libro, de los resultados, más importante, así, puse todo aquí, porque ayer, cuando el doctor alemán de Chile hablaba de tilapia y de, no, de, bueno, bueno, vimos ya un montón de, de, de nombres, de números, y, bueno, puse estos porque son diferentes, es interesante para comparar. Bueno, a ver, a ver, sí, hice un montón de cosas también con los elementos para las plantas, y lo que, lo que resulta es que en la compañía lo que siempre va a faltar es porque es el potazo. Bueno, ya se sabía, pero lo hicieron muy adelante, y sacaron, se llamaban screening vegetal, un screening de, 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 de las plantas, hicieron un montón de experiencias para ver. Ya recuerden lo que estamos explicó allá, necesitas como unas granas de, 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 de alimento para obtener como unos kilos de, de planta, sobre un, un metro cuadrado. Y, entonces, lo que, lo que hay, lo que hay que ver aquí es que siempre potasio, potasio, siempre es el que necesita más. Así que, la conclusión es que si agregar en el sistema potasio, pueden producir cinco veces más de plantas, nada más con el potasio, el fósforo y el, ¿cómo se llama?, el azote, el nitrio, no se necesita agregar. Entonces, granjas comerciales en Francia no son muchas, como, al máximo, son como quince ahora. Si, 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 buscamos un modelo económico. ¿Por qué digo eso? Porque, ya ves, eso es una granja típica de Estados Unidos. Esa es la primera granja francesa. Son muy parecidas, ¿verdad? Por eso, lo que hicimos es empezar con el modelo americano. El modelo americano, es un modelo plástico que está operado. Y funciona con tilapia y, más bien, ¿cómo se llama?, ¿verdura, rafa? Lechuga. Lechuga o salada. Y, en Francia, bueno, primera cosa, no se puede usar en tilapia. No, 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 no se puede usar. Es que, es imposible usar la tilapia en Francia. Y, entonces, el pez que más, que se, que más parecido a la tilapia sería como la carpa, la carpa. Y, perdón, el problema es que la carpa en Francia nadie la quiere comer. Y, además, queremos frutas más que saladas. Así que, en Francia, los peces que vamos a poner en sistemas acuacúnicos son diferentes. Trucha, Sander, no se como se llama en español, es que, es tan traducido. Percha, Chorjón. Todos estos peces tienen una cosa en común. Necesitan un montón de proteína. Así que, el modelo americano no funciona. Además, necesitan, este, agua fría, agua caliente, caliente, bueno, no importa. Pero, el problema es que, en Francia, tenemos una, una, una arquicultura de truchas muy importante. Somos el primer país del mundo, grego, cuando estoy produciendo truchas. Y, esa trucha, bueno, cuando la pones en un sistema tipo americano, con los peces adentro del garlandero, del greenhouse, del greenhouse, en invierno, todo pasa bien. En el verano, se muere. Porque la temperatura, la temperatura, el agua sube más de 22 grados. Y, ya, con 20 grados, no está bien. Así que, realmente, las primeras granjas se construyeron con un modelo que no está, que no está hecho para Francia. Fue la primera granja, de Gregg, que es un amigo también, que escribió un libro. Accompanyment, es uno de, 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 como de, de, como de, de, bueno, realmente uno de los primeros, que está casado con una mexicana. Después, hubo ellos dos, en que empezaron, que era Accompanyment y Botorta. Accompanyment, Guillaume, Rafala, Benoit, Jeanne, Michel. A ver, acaba de abrir la turra, la turra, o con el thunder, van a, están buscando, están cambiando, peces. A veces tienen trucha en el invierno y cambian por otro pez en el verano, pero los estantes no están hechos para los dos especies. Bueno, es diferente, es muy complicado. Ella vive en el este de Francia y en el este de Francia se come capa. Es el único lugar. Por eso empezó con capa y el pez robo, no sé cómo se llama, capa son. La Ferme Integral, que es un proyecto ya bastante grande, como medio de tallas, que abrió el año pasado. La Nouvelle Ferme, que... Ya corto esto. ¿Otra vez? Leco Village, bueno, fue Guillaume, se llama Guillaume como yo. No. Él ya no está. Después de un año y medio, hubo la, ¿cómo se llama?, la campesta. Este invierno que se llevó en el verdadero, en el greenhouse. Así que, bueno, es la primera granja que abrí y se seó en Francia. Así que, en Francia, ahora tenemos los puntos azules, son las granjas que ya existen, y rojos son las que están en el camino de construcción, con un permiso ya muy avanzado. Y hay como 30 proyectos que están en el camino para llegar también. Este, que es el París, la primera granja acopónica adentro de París, que va a abrir el próximo año. Este proyecto, que va a ser la primera granja de una hectárea en Francia, en el sur. Este proyecto, que es un proyecto muy sencillo, porque van a trabajar con los agricultores que hacen, en los campos que hacen cereales, y van a poner este sistema, que es un sistema para producir pez, con acoponia, para sacar un poquito más de dinero para el agricultor. Este proyecto, que es un proyecto muy sencillo, que es un proyecto muy sencillo, que va a abrir el fin del año. Son como 80.000 metros cuadrados. No, 8.000 metros cuadrados. Y este proyecto, que es la granja ahora, ahora mismo, la granja más grande de Europa. Y entonces, en Francia hay mucho desarrollo también con el, como se llama, la acoponia clasera, ¿no? Que es doméstica, cuando en casa. Con mucha gente que tiene su, su small greenhouse, como esa, y hay asociación, de esa asociación es como, la gente se, eh, eh, compartir, la, van a compartir, la, como se llama, los progresos y todo, y es muy importante, eso fue el primer sistema que llegó a la ecología, eso es la foto de la ecología. Entonces, yo, siempre, cuando hablo de acoponia, digo que hay cuatro pilares, y, eh, y al centro, los humanos. Y hace que suena bastante bien, como los 5.0 de Carlos, porque son muy iguales. Y, y, eh, para nosotros es que hacer, como se llama, economía, para no gastar tanto de agua, de, de, de químicos, de espacios. y entonces lo que intentamos hacer es desarrollar la compuña en ese sentido. Eso es un abandono en francés, puede pasar, puede pasar. Eso es muy importante, es que ahora en Francia ya empezó hace cuatro años, otra vez. Hay una federación nacional de compuña para las profesiones que se construyó que se llama FDA y somos administrador de la FDA, soy vicepresidente de la FDA para desarrollar la compuña en Francia. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, pero la primera cosa que hicimos el año pasado es dar una definición clara de lo que es la compuña en Francia. Porque sabes, con el empleado, hay varias maneras de hacer la compuña. Y entonces lo hicimos el año pasado y ahora mismo estamos haciendo un diferencial, como se llama, diferencial, es para ver lo que, para dar una fotografía de cada granja que existe, para ver cómo puedes hacer que esa granja tú podrías hacer esto para ser mejor en este sentido. Esa granja tú podrías hacer otra cosa para ser mejor. Luego vamos a sacar un guía de buen práctico y tenemos, bueno, un montón de cosas que hacer. Y el último es el label, el label acuapónico, porque ya saben que, bueno, no sé cómo es en México, pero en Francia no se puede decir que la acuapónica está orgánica, porque no hay suelo. Pero nosotros somos seguros que cuando la acuapónica está bien hecha, los productos son mejores que la acuapónico, así que por lo menos igual. Y entonces estamos trabajando para un label nacional que sería acuapónico. El problema es que la gente no sé lo que es acuapónico. Así que trabaja. Bueno, y... ¿me quedan 20 minutos, ¿verdad? ¿Cómo llegó la acuapónica? ¿Cómo llegó la acuapónica? ¿En el lugar donde yo trabajamos en cologea? A ver... Bueno, desde 2006 ya había acuapónica. ¿Pasa? ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra vez? Esa foto me gusta porque la acuapónica vino dos veces en cologea, así que... nos conocemos. Hicimos un montón de eventos y realmente fue un placer encontrarlo otra vez hoy, aquí. Y bueno, veo que las cosas siguen y que las ideas son iguales y son buenas. De lo que conozco es único en Europa. Tenemos como 15 diferentes sistemas que están aquí en la ecología para ver. Un chiquito, un chiquito más grande. Un que, bueno, para llevarse de casa. Un que, para aprender el lado profesional de la cocolla. Entonces, estos son imágenes de... ¿Otra vez? Entonces, desarrollamos cosas como esas. Por ejemplo, que podemos poner en las escuelas y en las empresas y todo. Pero más importante. Si hay que decir algo de acuaponia. Acuaponia es la acuaponia de Rusia. Es que somos una escuela. Porque lo que pasó es que realmente las primeras granjas que se construyeron, se construyeron con un modelo que no está adecuado. Que realmente es un disparate para la gente, para el dinero y todo. Y ya empezaron unas a llegar al punto de quizás no vas a ir. Y a mí, personalmente, me duele mucho. Porque lo que pasa es que la cocolla no es tan fácil. Parece muy fácil. Es muy fácil cuando lo haces en casa. Pero cuando lo haces en escala comercial, ya se necesitan tener competencias particulares. Como de, bueno, con especies, por supuesto. Como de hidrogónica también. De química. Bueno, de un montón de cosas. Y entonces empezamos en Francia con el desarrollo de la escuela. Y ahora es nuestra única escuela que el gobierno nos dio el certificado para dar títulos profesionales a las personas que quieren construir una granja comercial. A ver. A ver. A ver si... Ya pasa el tiempo, si les estoy diciendo. Y entonces, 2021, 2022, este año, el año pasado, tuvimos gente que pasaron por la escuela. Y que ya tienen el título de Tecnición Superior de la Corporación. Que es un diploma que está de nivel BAC plus 2. No sé cómo se llama en México. Pero bueno. Pero son todas personas adultas que ya tenían trabajo. y que algún día, bueno, querían cambiar de trabajo y trabajar con la economía. Y entonces llegaron aquí, ahí en Ecología, para aprender durante 8 meses. Y al final salen con el título. Y salen con una... ¿Cómo se llama? Un documento. Un documento. Que es su documento para hacer su granja. Así que realmente, durante los 8 meses, les acompañamos a hacer lo que será mejor para su granja. Que está siempre diferente de una de la otra. Que está siempre diferente con los peces que van a elegir. Con las plantas, con los gallentes. Con las... No sé. Que quizá el tipo quiere un restaurante con su granja. Bueno. Y les acompañamos con esto. Hay varios otros temas que hacemos también con la compañía en el lugar. El primero es que nosotros... Bueno, a mí me encanta el agricultor de peces. Así que intentamos con 27 diferentes especies de peces. Y funciona con todas. Pero por supuesto son todas diferentes. Así que... El manejo está diferente. Pero puede funcionar con las 17 que intentamos. Y... Desde hace 5 años, yo pide una... Bueno, yo había una pregunta. ¿Qué es un pez acuacúnico? Porque lo que pasa en Francia es que... Bueno, ya les expliqué que... Las truchas se mueren en verdad. Así que... Las truchas vienen en la grata. Ya son muy grandes. Se quedan un poco. Y ya se mueren. Y la pregunta es... ¿Eso es un pez... Que se puede decir... Acuacúnico? ¿O no? Es un pez acuacúnico. Y entonces empezamos en ecología... A hacer la... La... La reproducción... De sarmoides... De sarmoides... Sí. Y empezamos con... Cuatro... Sarmoides diferentes... Pues... Aquí tienen dos especies diferentes... Altic Char... No es el tiburón... Y... Ese es el... Se dice creo en español... Crucha de Arroyo... Las dos vienen de... Y son los... Papá y mamá... De este año... Que vamos a hacer... Cuando regresamos en las semanas... Vamos a empezar a sacar los juegos... Así que empezamos a sacar los juegos de todos estos... Y ahora tenemos... Tenemos... Esas... 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 Esas especies... Bueno... De... Ombles chevaliers... Salvinus alpinus... Truitz faréu... Ombles de fontaine... Cristigoma... Son todas especies de samoyides que tenemos... Y hacemos en la reproducción... Para que sean... Bueno... Peces acuacúnicos... Desde el principio... Desde que... Bueno... Entonces... Este año... Vamos a tener... La tercera generación... 100% acuacónica... Y... El tema para nosotros... Es que... Cuando las granjas... Se van a construir... Cuando... Buscan por creces... Bueno... Nosotros vamos a tener... Los... Los... Los chiquitos... A grandes... Que ya están acostumbrados... A nivel de... 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 De agua... Acuacúnica... Y... Que normalmente... Espero van a crecer... Correctamente... Y... Y... Que... Cuando la van a vender... Pueden decir... Si es... Que... Que está... 100%... Acuacónico... Bueno... Pasar... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Hacemos también... Bueno... Unos... Estudios... Son... No sé... Crayfish... En español... No son... Camarones... Son... Langostinos... Bueno... Así es... Y... Porque... Tenemos un montón... En los helados... Y entonces... Empezamos con esto... ¿Qué pasa? Eh... A sacar los chiquitos... También... A ver... Como lo podemos hacer... En la colonia... Porque... Para que... El ecosistema acuacónico... Sea más... Estable... Y entonces... Eh... Punta estaba hablando... Nada más de peces... De diferentes especies... De peces... Pero... Por ejemplo... Nosotros estábamos... Intentando... Tener peces... Después de los peces... Para que... Se comen... La... Los desechos... De los peces... Y después... Luego... Temos... Otro... El animalito... Que... Vamos a ver... Luego... Tenemos... Bueno... Intentamos desarrollar... También... El Black Bass... Que es un pez... Que... Podría ser... Muy bueno... En Francia... Y eso... La Torche... Tinka Tinka... No sé si... Lo tienen aquí... En... En América... No creo... Eh... Porque... Ya... Les dije... Que... La gente... No quiere comer... La Carpa... Bueno... Y... Es imposible... Cambiar... Esa forma... De pensar... Pero... Ese pez... Que... Realmente... Se parece mucho... A la Carpa... Ese pez... Si... Lo quiere comer... Y... Pero... No se encuentra... Y entonces... Empezamos... Este año... A recoger... Los alimentos... Para... El próximo verano... Intentar la reproducción... En... En... Sistemas... Y... La idea es que... Realmente... En Francia... Somos locos... Con el... El... El cambio... El cambio... ¿Cómo se llama? De... De... El cambio climático... Gracias... Eh... Tenemos... Más y más problemas... De... Bueno... De agua... Por supuesto... Pero... De calor... Y... Estamos... Intentando... Porque es lo que la gente quiere comprar... Hacer... Truchas... Que necesitan agua fría... Así que... No tiene sentido... Si lo... Si lo creces bien... No tiene sentido... Y entonces... Estamos... Intentando... Tener... Nuestro... Tilapia... Sería... El Tilapia de Francia... La Tange... Y... Bueno... A ver... Como va a pasar... El próximo verano... Eso... Pues... Eh... No... Es un vídeo... No sé si conocéis... Acel... Son animalitos... No haría que decir... Estos... Son chiquititos... Como... Menos de un centímetro... Pero se comen... Los desechos... De los peces... De los peces... Y... Realmente es algo que... Cuando entra... Cuando ese... Entra en el filtro... Ya no tienes que limpiarlo... Después de... Tiene que... Por supuesto... Que tiene que... Se instalarse... Pero... Una vez que está instalado... Ya... No necesitas limpiar el filtro... Y... Lo... Fue la... Un... De... Que... Descubrió... Esto... Así que... Por el momento... Usa nada más... En sistemas domésticos... Pero... En... Al C速o... Ya... lo empezamos hace dos meses, lo vamos a intentar en sistemas comerciales porque puedes imaginar la gana del tiempo que vas a tener si no tienes que limpiar los filtros y por supuesto lo que vas a sacar, porque los desechos de estos son chiquititos y ya se ven en las bacterias policiales, así que es un nivel trófico de más. Bueno, tenemos otras cosas que están en camino en ecología y vamos a construir una granja después de entre dos años que sería de tamaño comercial para ser un ejemplo para la gente que viene a la escuela porque al momento tenemos una granja que está chiquitita y que bueno, no es como... a mí me gustaría tener una granja que sea de tamaño normal para tres hasta cinco personas que trabajan adentro para que la gente se... como dice... como dice... le proyecte, o sea... tenemos otras cosas Lucas, estamos haciendo una cosa que se llama no sé si saben lo que es Babilona, es como los... jardines colgantes bueno, y nosotros tenemos un montón de... como se llama... de ruinas y dijimos que bueno, pasa Babilona a Capunica y tenemos como quince años para hacerlo, así que no importa pero ya empezamos, y esta gente que viene a visitar, que no va a seguir así que son como miles de personas que ya, si no la quieras eso es la imagen que hizo un artista, un amigo, un artista, de lo que era el lugar cuando había la producción de carne y... con la gente que está trabajando ahí, ahora la idea sería de tener esto es que... cambiamos el lugar que ya se ha cambiado en el pasado por la utilización de los humanos y lo cambiamos por otra cosa que sería una... como se llama... una chiquitrina de Acuapunia, un poco nunca, pero bueno y también, bueno, ya conocen a las chinapas tenemos un lugar... no se va a aparecer... sí, acá sí, bueno aquí, donde queremos hacer chinapas, para que México no sea el único del mundo el salón de Acuapunia 2022, era la semana pasada así que... a ver... teníamos un poco más de 200 personas que vinieron durante 3 días y... todas las... todas las personas que están con el mismo T-Shot y yo, en azul son los alumnos que salieron en 2021, en 2022, de nuestra escuela realmente fue un placer imenso para mí que... vinieron de voluntarios pero... fue realmente un placer ver como ellos hablaban de Acuapunia del desarrollo de Acuapunia en Francia y un poco también de ecología y... y bueno, eso es como le dije al principio la gente está en el medio de todo lo que hacemos y entonces, ¿por qué estoy aquí hoy? es una... una historia graciosa es que, ¿ves? el sitio de Bullfish, Acuapunia.com es con la C el mío es con la C y desde, no sé, cuando ya hace 4 años que empezó yo recibía facturas en español porque... porque... eran descartes cargos en Acuapunia en Francia pero... con la C y yo al principio, bueno, son hispanos solo facturas sí, no, bueno, había... pero había facturas por eso y... y bueno, los vendé al... bueno, al... como la mujer y... pero algún día, durante la pandemia me puse a pensárselo ¿por qué me hicieron tanta correa de Acuapunia a un cabroso? ¿quién es este cabroso? empecé a buscar en internet y ya descubrí que había algo muy parecido y un político así que, muy gracioso, ¿no? y es que nada más una... pues una... una... una letra una letra nada más ¿ya? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y muchas gracias a todos por invitarnos realmente el... todo... toda la gente que trabajaba aquí gracias por estar aquí realmente el lugar, todo así que... muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno bueno, pues... creo que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la parte de las presentaciones lo que sigue a continuación es la parte de las noches de tropiezo, más que más para que se haga un poquito más noche entonces, ahorita en este momento lo que podremos hacer, sería una oportunidad es que me acompañen a la granja sobre todo quienes no hayan ido, quienes ya fueron también, bienvenidos pero quienes no hayan ido el día de ayer ahorita sería buen momento para ir antes de que se vaya completamente el suelo Amén